Buenas amigos y bienvenidos al tablero de Speed Bien, aquí solamente soy uno Así que vamos a... A ver el personaje Bien Se ha unido Como sabréis, yo estoy solo Vamos a ponerle una flor danina A esto Ah, ya está, hacéis XXY Bueno, hacéis Oh, madre mía, es pegando en dos Madre mía Pongamos así de grandes Parece Ripley Por la altura Ahora, ahora atacan más fuerte Ahora, ahora atacan más fuerte Bueno, no ha tenido una... es marginal Pero bueno Bien Ahí está, hacéis Ahí está, hacéis Y eso es todo Adiós Música Música